Hemos notado, de acuerdo a los informes de algunas consultoras privadas, deflación en algunos precios del mes de abril, donde más se notó fue, bueno, tanto en alimentos como en productos de higiene. Estos resultados, por supuesto, que se dan como consecuencia del programa ortodoxo de estabilización económica que implementó el ministro Luis Caputo, pero bueno, por sobre todo también por el éxito de lo que nosotros consideramos la batalla cultural. Hoy achicar el Estado dejó de ser mala palabra, dejó de ser un concepto negativo, liberalismo dejó de ser un concepto negativo, desregulación dejó de ser un concepto negativo y aunque parezca increíble, otra de las palabras que tenía una connotación negativa en la Argentina era la de empresario o la de empresarios, palabra que también dejó de ser mala palabra en la Argentina.